Esta canción es la primera vez que va a ver la luz Es muy bebé, todavía no anda sola Cuando las canciones son presentadas en sociedad por primera vez ocurre una primera interacción con el público y por primera vez tienen un feedback objetivo entonces las canciones empiezan un desarrollo exterior a mí así que en este momento estoy haciendo como una liberación de canciones Trátenla con cariño, pero también hagan de entender lo que será que es saberlo Debería aprender a tener, debería conocer los secretos de los que saben esperar El oficio de quienes traman De los que apuñalan por las palas Pero yo no tengo tiempo, yo no tengo llanto Mi canto es la distensión del alma La inquietud y la eterna constancia La noble persecución del placer De la tierra De la liberación El de la hermosa El de la hermosa Tu En Vamos, vamos a ser siempre otro y yo voy a ser siempre la misma idea Me acariciaste, me acariciaste Debería aprender a creer Debería aprender a creer el tiempo Debería aprender a creer la paciencia Debería aprender a creer el tiempo Debería aprender a creer el tiempo Debería aprender a creer el tiempo ¡Gracias!